Estaba viendo que los embajadores de Estados Unidos y Francia, Story y Nadal, se reunieron con dirigentes políticos de Plataforma Unitaria en Caracas. ¿Qué persigue esta gente? No Story y Nadal, sino Plataforma Unitaria. Seguirle dando aire a la idea que Guedot y la oposición significan algo, para poder garantizar el buen comportamiento electoral, para poder garantizar que pueda existir nuevos espacios de negociación y diálogo que lleven al hecho electoral. Más nada, simplemente mantener el maquillaje de que existe algo como una oposición que de verdad se opone a Maduro de manera democrática y constitucional. ¿Pero van a tomar el diálogo pronto con Noruega? Sí, a medida que el gobierno muestre la necesidad. El gobierno hoy no tiene necesidad. El gobierno lo que quiere es que le aseguren que puede ir a elecciones con todas sus tradicionales trampas y que le digan que va a ser un proceso limpio. Eso es lo que quiere el gobierno. Entonces, en el momento en que se decida que eso sí va y que ya te voy a quitar sanciones para que te sientes y todo lo demás, mientras, por favor, ponga un poquito más de petróleo en el mercado, un poquito más de petróleo en el mercado. Esto es importante tomarlo ahorita y sumarlo a Francia. Ya vamos para allá. Mientras esto exista, mientras eso exista y esa necesidad de combustible, de petróleo en el mercado esté y, por supuesto, está y estará por un buen tiempo, el gobierno puede negociar como le dé la gana, puede hacerse imagen antipático, puede divertirse como quiera. ¿Por qué? Porque todavía hay espacio para eso. Vamos a lo de Francia, porque la imagen es realmente penosa. Tú sabes que con esta cumbre de la OTAN en España, entre una de las imágenes ridículas que tuvimos la oportunidad de observar, hay un momento donde Macron, el presidente de Francia, para en uno de los jardines a Biden. Y entonces le empieza a hablar casi que secreteando. Son estos dos hombres, están rodeados de cámaras, están en una parte abierta, no están en una reunión privada. Entonces le empieza a hablar casi que en secreto sobre el hecho de que él pidió que si Arabia Saudita, que si no sé quién, puede subir 150 mil barriles más. Y entonces está como buscando que Biden le diga, oye, sí, qué bien, qué buen trabajo hiciste, alguna cosa de esa bien ridícula de estar buscando Macron. Bueno, este, y todavía sin entender que cuando te peleaste, cuando le pusiste todas las sanciones adicionales a Rusia, porque no entendiste el juego, sacaste del mercado casi 8 millones de barriles diarios. Y estás contento porque conseguiste 150 mil más. Claro. Entonces, por eso es que hace lo que le da la gana Maduro, porque la realidad es que sacaste esa millonada del mercado. Por supuesto, el parámetro de petróleo va a seguir llegando a los 150, cuidado si pinta mucho, cuidado si llega a los 200 este invierno. Y, por supuesto, cosas como Venezuela, como el chavismo, va a seguir haciendo lo que le dé la gana si hablamos de la realidad de lo que impone el mercado, más la cantidad de situaciones que hablamos previas con respecto al BRICS y los movimientos que está haciendo China con Rusia y todo este esquema económico, todo este atentado contra el dólar. Todo este tipo de situaciones que están todas y cada una coordinadas gracias al fenómeno de lo que se ha convertido Occidente, porque frente a esa realidad, y volvemos al punto BRICS, vamos a suponer, a imaginarnos un solo segundo al BRICS como un bloque formal que viene a ser el proceso de transformación económica. Un solo momento, ¿quién lo va a detener? Biden con Macron, con Sánchez. Y ahora vamos al punto Europa. Y perdona, Jenny. Es que todo esto está tan... A mí me resulta a veces un tanto difícil ver estas cosas y poder comentarlas y llevar a la gente a hechos que hemos ido comentando aquí en más de una oportunidad. Lo que está sucediendo en España con el asunto de Marruecos y lo que va a vivir pronto por lo de Argelia, por la decisión de Sánchez con respecto al Saharaui, cómo vamos a ver un despertar del frente polisario, cómo vamos a ver cada una de estas cosas. Estos gobiernos tienen un nacimiento, en el caso de España en particular, en esa estupidez de un gobierno Frankenstein. Estos gobiernos donde Sánchez, para poder hacer gobierno, tuvo que empatarse con lo peor de España, con Podemos, con estructuras nacionalistas separatistas que buscan la destrucción del reino de España. Entonces, todo este tipo de cosas son increíblemente nocivas. Estos gobiernos Frankenstein son como el gobierno Frankenstein que está en Alemania, que muestra a esta Alemania que es técnicamente un chiste frente a lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania, frente a sus necesidades energéticas y sobre lo que le está exigiendo a la población con respecto al desarrollo de su vida regular. Y tiene que ver con lo que acaba de suceder en Israel, que el gobierno Frankenstein que existe en Israel, ya por supuesto, como habíamos dicho, en cuanto se instaló, era totalmente frágil y absurdo. Lo positivo de todo esto, aunque a mucha gente le disguste, es que con esto se muere este gobierno Frankenstein y puede llegar por fin alguien fuerte, alguien con una visión de mundo, alguien que entiende que hay un juego ideológico, que hay un juego político, que hay un juego de las teocracias, que hay un juego que busca exterminarlos a ellos como nación. Entonces, la llegada de Netanyahu pone un eje de que Netanyahu, por supuesto, es la figura principal más atractiva para venir a tomar gobierno después de las elecciones en octubre y hace que por fin venga algo de seriedad en los países que tienen importancia en el mundo, que no forman parte de ese eje que no es occidente. Bueno, Francia lo que quiere es comprar crudo venezolano porque es conveniente para Maduro, para Europa y para Estados Unidos. Ahorita lo que quiere cualquiera que ponga Venezuela crudo en el mercado. Ah, por supuesto, Francia tiene una herramienta que es Total, Total tuvo muy buenas relaciones con el principio del gobierno del chavismo, es más, Total fue de las últimas empresas en irse en la última corrida porque tenían esperanzas debido a las muy buenas relaciones que tenía con el chavismo. Y ellos esperan que Total pueda generar de nuevo un espacio de trabajo en la Venezuela chavista. Pero hay una refinería que dejó de producir ahora en Venezuela por desperfectos técnicos. Sí, era la constante de la que siempre hemos hablado. Nuestras refinerías son de tecnología americana y pretende suplantarla con tecnología iraní. Lo manda a unos soldadores de Bielorrusia. Estamos hablando de que nuestra tecnología en cuanto a refinería estaba manejada por lo que era la segunda empresa petrolera más importante del planeta, es decir, lo que era PDVSA. Que ahora estiman que la... Ahora está manejada por lo que Chávez inventó, por la destrucción de la gallinita de los huevos de oro, por la destrucción del motor de Venezuela para poder destruir a Venezuela. Volvemos al punto, cuando Chávez con un pito destruye al PDVSA, PDVSA funcionaba con una nómina menor a 20.000 empleados. Funcionaba y eran aquellos números. Chávez la llevó a una nómina de casi 100.000 empleados y llegamos a producir lo que Venezuela producía en 1946. Horrible. Pero ahora dice que PDVSA va a producir 700.000 barriles diarios. ¿Cuál fue el mejor? Mucho más. Pero ¿cuál era la producción normal en tiempos pre-chavistas? 3.400.000 por ahí. Y rumbo hacia los 4 millones. Y ahora ven un logro en 700.000. Y ahora ven un logro por 700.000 barriles. Sí, igual que como cualquier... Y esto es bien importante colocar. Venezuela destruye, 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 destruye. Por supuesto que cuando... Si tú tienes una puerta trancada, no hay brisa. No hay puerta trancada. Abra la puerta y corre algo de brisa. Y eso es lo que sucede también en el aparato económico. Por eso es que tú ves a Bloomberg hablando sobre que Venezuela puede tener un crecimiento el año que viene de 8.5%. Y eso lo generaría, después de unos años de estancamiento, un desarrollo extraordinario. Claro, abriste un poquito la puerta. Y es a eso lo que yo quiero explicar cada vez que hablamos sobre lo que significa Venezuela y la capacidad de recuperación que tiene Venezuela. Si técnicamente lo que se está haciendo en Venezuela es lavar, lavar divisas. Si apenas subiste un poquito la capacidad de producción económica. Si todo lo que se ve es movimiento comercial, porque producción no hay alguna. Es decir, si con eso subes 8.5%, imagínense este país funcionando como debe ser. Este país con orden, con real inversión extranjera y no con lavanderías. Con real visión de progreso y desarrollo y con una oportunidad increíble como la que brinda el mercado hoy de la minería. Si nosotros simplemente hacemos lo correcto, no es que nos vamos por encima de cualquier cosa. Los récords económicos van a superar por mucho lo que en un tiempo marcó Sindapur. Los récords que Venezuela marcó a principios de los 90, cuando marcábamos un 12% y 13% de crecimiento interanual real. No el ficticio de un país destruido. Por lo menos empieza a producir algo y por supuesto los números se marcan. Todo eso queda atrás. Es impresionante lo que puede hacer Venezuela. Lo que vale Venezuela, lo que vale el venezolano cuando se encuentra con el liderazgo correcto para el desarrollo. Y más con esa capacidad que existe afuera de tanto venezolano que se ha crecido. Si bien hay muchos venezolanos que están afuera que no piensan volver. Hay cualquier cantidad de venezolanos que quiera apostar por Venezuela. Que forma parte de esta diáspora que se ha profesionalizado aún más. Que ahora llega con un conocimiento extraordinario de lo que es la vida en otros países. De lo que hay que aportar para el desarrollo del propio. Encuentra el proceso de responsabilidad de verdad para contigo, los tuyos, tu familia, tu sociedad y la nación. Entonces eso, eso es la Venezuela posible. Es la Venezuela que está allí esperando porque los venezolanos decidan hacer lo correcto. Entender que estos números, cuando este tipo de publicaciones económicas hablan de un crecimiento de 8.5%. Entender que eso es nada más con la bandería. No estás produciendo absolutamente nada. Imagínate si hacemos un poquito, un poquito de las cosas serias de lo que significa. No estás produciendo nada.